Las pandillas de El Salvador pusieron este fin de semana en aprietos las medidas de combate al COVID-19 y la estrategia de seguridad del gobierno al perpetrar 58 asesinatos en una muestra de fuerza y control del territorio característico de estas bandas, que son las responsables de cometer la mayoría de homicidios en este país, considerado como uno de los más violentos del mundo. La escala que no tiene precedentes durante el gobierno de Nayib Bukele llevó a las autoridades a aislar a los pandilleros presos, señalados de orquestar los ataques y de autorizar a policías y soldados el uso de la fuerza letal. Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos. La Policía Nacional Civil de El Salvador y las Fuerzas Armadas deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados. El uso de la fuerza letal está autorizado para la defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. También ordenó un confinamiento de 24 horas en siete de las cárceles de alta seguridad del país, colocando láminas de metal sobre las celdas de la cárcel y alojando juntos a prisioneros de diferentes pandillas. No va a haber ningún rayo del sol. Va a pasar en encierro total 24 horas al día los siete penales de seguridad y máxima que existen en este país. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni sigan saliendo órdenes de los penales. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. No necesitamos solicitarle a ningún juez que valide estas acciones, estas acciones que están en el marco de la ley. Según la Comisión de Derechos Humanos de este país, unir a las diferentes pandillas en una misma celda lleva a un riesgo total de que haya motinamientos o asesinatos selectivos o colectivos. En redes sociales, el mismo presidente de El Salvador compartió un video de una pandilla solicitando ayuda para que se vele por sus derechos. Como Barrio 18 sureños, le pedimos a los medios de comunicación locales, internacionales e institucionales de mayor prestigio, Derechos Humanos Cruz Roja, nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que le están violando sus derechos humanos de la forma que los están tratando, votándole sus pertenencias que los familiares de cada interno se ha esforzado mucho en poderles hacer sus paquetes en medio de esta crisis. No es justo en la manera que están actuando con nuestros compañeros. Si quieren acabar con la violencia en el país, no es la forma correcta. Al contrario, con esas acciones van a terminar convirtiendo en un caos todo el país. De igual forma, como pandilla 18 sureños, hemos bajado el índice de homicidios con la finalidad que les devuelvan los derechos a nuestros hombros en los centros penitenciarios. Respecto a este video, el mandatario advirtió que dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ellos mismos.